Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo. Y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un tema que me parece fundamental. El tema del cambio climático. Como ustedes saben, en estos días se lleva a cabo la Asamblea General de la ONU. Donde se reúnen 120 jefes de Estado, precisamente para hablar acerca de un tema vital. El tema del cambio climático. Ustedes se preguntarán, ¿por qué salen miles de cientos de personas a las calles para protestar en contra del cambio climático? Déjeme le comento que el cambio climático es tan impactante que puede cambiar la vida de las futuras generaciones. Así como se lo digo. Es tan importante el tema que hoy en día es uno de los temas fundamentales de la agenda internacional. Una de las cuestiones por las cuales la gente sale a las calles de muchas de las capitales del mundo es precisamente para exigirle a los países que dejen de contaminar, que bajen sus emisiones de contaminantes y precisamente se comprometan a que esto sea una realidad. Con un objetivo muy claro. Por un lado, evitar las devastaciones, las inundaciones, el calor extremo, las lluvias que han caído en muchos lugares y que han causado desgracias, que han dejado secuelas desde económicas hasta pérdida de vidas humanas. Así que ustedes me gustaría que me compartieran desde su punto de vista, ¿cuáles son las repercusiones que ustedes creen que se podrían evitar si todos y cada uno de nosotros nos comprometemos contra el cambio climático? Desde mi punto de vista y mi compromiso es precisa y justamente unirme a estos activistas, a estas celebridades, a estos líderes de opinión que están poniendo sobre la mesa este tema para reflexionar acerca de la importancia que tiene cuidar nuestro planeta. Hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras próximas generaciones para que tengan un futuro más brillante. Comentó para Blue Report, Erika. Blue Report, el mundo desde México.